Mira, son problemas naturales de los compañeros que cuando acaba de haber una elección no se quedan conformes de que perdieron, entonces no se vale pero nunca han sido y pues quieren ser, pero para saber ser un líder primero tenemos que saber atender bien y servir bien entonces con grillar no se hace nada, esas cosas te llevan a un mal camino